¡Las minis volvieron! Quiero que se porten lo mejor posible esta semana. Mi hija es la mejor del equipo. ¡Debes alejarte de mí! ¡Debes alejarte de mí! ¡Ok! Ellas no saben lo que hacen. Somos iguales que ellas. ¡Tomen lo que les dan! Si vuelves a abrir la boca, tu niña no actuará. Dance Moms. Nuevo episodio. Domingo, por Lifetime. ¡Suscríbete al canal!